Hola amigos bienvenidos a este nuevo video a donde eeeh bueno este video lo hice por la simple y sencilla razón de que varias personas me han estado comentando que si Android vale la pena otros me dicen que pues no, que no les interesa este equipo porque Android no vale la pena que el Optimus One es un equipo que va lento que es un equipo que cuando se le instalan aplicaciones se alenta bastante, ok lo entiendo si yo también probé eso y si se alenta pero si le damos un buen mantenimiento como a una computadora le damos su mantenimiento pues va a tener un rendimiento óptimo, en esta ocasión pues bueno, les vengo a mostrar un poquito de lo que le he hecho a mi Optimus One con Android 2.2 ahorita les voy a enseñar que es efectivamente el Android 2.2 bueno como primera modificación para los que tienen un Android perdón, Android pues habrán notado que tengo mi equipo verticalmente, horizontalmente y bueno los iconos aparecen así y cuando lo pongo verticalmente aparecen así nuevamente horizontalmente y el acelerómetro funciona en las pantallas otra cosa que habrán notado es el dock el dock de aquí abajo pues ya no es el el mismo dock que trae Android por defecto sino que ya es uno no sé, un dock estilo un poco como el que traen los Mac bueno otra cosa que les voy a mostrar a las personas que dicen que sus escritorios son feos es un poquito de las animaciones por ejemplo si yo quiero cambiar a un escritorio anterior vemos como se minimiza uno y se maximiza el otro que vamos a agarrar le voy a bajar el brillo para que se aprecie mejor ahí está vamos a cambiar el escritorio y como pueden ver pues se va es una bonita animación también tiene el dock se lo podemos mover para cambiar los escritorios en este caso pues yo le puse cinco escritorios para que chequen como es que funciona este equipo también si queremos pues cambiar de escritorio solamente presionamos la tecla home y nos aparecen los cinco escritorios y pues bueno ya escogeríamos el que nosotros queremos por ejemplo este y como podemos ver pues funciona a la perfección el equipo entonces pues creo que un equipo feo no es animaciones buenas creo que las tiene rápido pues bueno eso creo que ya lo ha dicho el equipo por si solo bueno esto es respecto a los escritorios que me comentaban que los escritorios son feos que no se pueden cambiar las animaciones pues ya ven que si se puede que si se puede poner horizontal y verticalmente pues también ya vieron que si se puede otra cosa que les voy a enseñar es como funciona ya el menú como tal a ver vamos a entrar a menú bueno otra cosa que también les muestro es que le quite la barrita de aquí arriba la barrita de notificaciones si la queremos ver solamente presionamos la tecla de menú y ahí está aparece la tecla de notificaciones y bueno las opciones del menú vamos a meternos al menú general con aquí y bueno menú general ahora es un menú 3D como podemos ver es un es tiene apariencia como de un cubo como tipo cascada y bueno animaciones poquitas creo que no tiene creo que si son bastantes aplicaciones y bueno el equipo funcionando de maravilla entonces un equipo feo pues gráficamente creo que no es creo que es un equipo que va muy bien un equipo lento no lo es un equipo con buenas animaciones pues si lo es un equipo rápido pues lo es eficiente sobre todo que lo podemos manejar bastante bien ahora la parte que les quiero mostrar bueno la vez pasada probé el juego Angry Beers pero bueno desgraciadamente lo grabé con la cámara de mi laptop entonces no no se apreciaban muy bien los gráficos en esta ocasión no voy a grabar bueno luego se los voy a mostrar para que vean como es que funcionan los juegos en LG Optimus One este es el famoso juego Angry Beers para que vean ustedes como es que funciona vamos en play no soy muy bueno jugando así que disculpen pero bueno ouch como pueden ver pues no se jugar pero el juego va a la perfección o sea es un juego que lo corre bastante bien para los que me preguntaban que tal Angry Beers pues bueno ahí está Angry Beers funcionando a la perfección en el LG Optimus One vamos a salirnos para mostrarles otros juegos como ven pues va rápido y bueno si nosotros nos volvemos a meter a todo esto las animaciones y las aplicaciones pues el equipo no se alenta les voy a mostrar un juego ahora un poquito más pesado vamos a poner este juego de carreras Racing Thunder para ver que tal funciona ahí está vamos a ver que tal funciona que tal desempeña los gráficos el Optimus One con este juego vamos a subirlo un poquito Instant Race bueno ahí está gráficamente creo que el equipo va bien este juego se maneja con acelerómetro es un poquito difícil manejarlo y estar viendo que esté bien enfocado respeto volumen se escucha bastante bien el equipo y bueno gráficamente creo que el juego va bien velocidad creo que va bien efectos pues lo tiene una buena calidad de audio la tiene también y esto es un juego pues ya algo algo pesadito la verdad vamos a salirnos para seguir viendo que es lo que puede hacer Optimus One ahí está vamos a abrir ahora este juego de box Super Chaos es un juego bastante bueno se lo recomiendo descarguenlo ya lo verán ustedes play game ok no veo ahí está circuits perdón es que estoy con la cámara por acá ok este juego también ya pide un poquito más de recursos Optimus One bueno ustedes van a ver como es que lo corre un Optimus One ahí está volumen igual tiene buena calidad con este juego como pueden ver se ve bien el juego tiene buenos gráficos pero vamos a ver que tal se desempeña si nos movemos si ponemos la guardia si pagamos aquí lo hace todo muy bien ahí está entonces para aquellas personas que les gustan los juegos en su móvil y creen que Optimus One no lo hace pues bueno aquí tienen que Optimus One corre los juegos bastante fluidos como debe de ser entonces el Optimus One hasta ahorita no nos ha fallado parece que va muy bien gráficamente corriendo los juegos parece que va muy bien pero bueno vamos a poner un juego que ya es realmente pesado que es el PES 2011 vamos a ver vamos a ver que tal funciona el PES en Optimus One con todo esto que estoy haciendo no sé a quién creerle si a las personas que me dicen que Optimus One realmente no se desempeña bien o a lo que estoy viendo pero bueno dicen que un video dice más que mil palabras y más que mil imágenes a ver vamos a ponerlo de exhibición siguiente a ver 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 bueno esto trae equipos conocidos y con jugadores conocidos no no crean que trae muñequitos así al azar vamos a ver que tal se ven los gráficos del PES 2011 en Optimus One vamos a subirle así es como inician mostrando las alineaciones pues tiene unos gráficos bastante buenos el PES no sé si se aprecia en la cámara pero está lloviendo en el estadio ahí está vamos a ver que tal funciona el equipo no se jugaba muy bien así que vale bueno solamente quería mostrarles que este es un juego ya pesado este es un juego para consolas ya por ejemplo una PSP Optimus One los los corre de maravilla como podemos ver y bueno gráficamente el juego es bastante bueno como podemos ver entonces Optimus One es un equipo que juegos los corre bastante bien gráficamente gráficamente Optimus One pues ya vimos que tiene buenas animaciones y bueno esto solamente es una es una prueba estas animaciones para que nosotros cambiemos de escritorio se pueden cambiar vamos a cambiarla para que ustedes vean tiene bastantes la verdad y bueno donde era donde era vamos a ponerle por ejemplo este flip vamos a ver que hace con flip ah se giran los escritorios pues bueno entonces creo que gráficamente Optimus One tiene mucho que dar para aquellas personas que dicen que no que que realmente Optimus One es un equipo que no vale la pena que es un equipo lento pues bueno creo que estas imágenes hablan por sí solas es un equipo bueno es un equipo rápido es un equipo eficiente es un equipo del que creanme no se van a arrepentir bueno se los se los dejo para las personas que quieran comprarlo pues bueno aquí pueden ver como es un equipo que si vale la pena otra cosa que me decían como funciona en la web que no se vio en el otro video bueno vamos a abrir una página es google vamos a ponerle vamos a escribir cualquier cosa ir a ver no cancelar vamos a ponerle creo que si tendremos que escribir algo vamos a escribir hola bueno como pueden ver en el teclado se puede escribir bastante bien y bueno ahí están las páginas las corre bastante fluidas tiene zoom vamos a ver vamos a wikipedia pues las páginas las corre bastante bien salir bueno pues ahí está un equipo completo un equipo si hablamos gráficamente pues ya hablo por sí solo es un equipo que vale la pena créanme no es un equipo pues austero ya vieron que no es un equipo que tiene mucho que dar que si lo explotamos al 100% es un equipo me atrevería a decir casi casi de gama alta y así que bueno pues para los que digan que no creo que el equipo lo ha demostrado con estas imágenes vamos a subirle aquí este es el Guitar Hero 6 para que vean como lo lo corre ahí está pues bueno me despido con estas imágenes y bueno ya saben las personas que dicen que Android no vale la pena que Optimus One es un equipo que no funciona pues ya vieron que sí que sí es un equipo fuerte y que es un equipo que tiene mucho que dar espero que les haya gustado esta pequeña reseña estos pruebas que le hicimos para ver cómo corría juegos para ver sus gráficos y bueno saludos a la gente que dice que Optimus One es feo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!